Y de mi corazón a Donay y a aquel hijo yo y mi vieja nubia como la queremos Tengo la vida de fiesta porque se terminaron las 31 mil excusas para verme Nunca tuve el coraje pa' mandarte al sol y olvidarte mil veces Pero ahora se cambió, te toca recibir todo lo que mereces Abraza bien fuerte tu soledad, besa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor a tu ambición No soy mendigo de tu amor fatal Hoy decidí marcharme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor Hoy, hoy, a metros de mi vida quiero verte Soy mucho pa' tu vida y eres de mala suerte Hoy te doyte bien lejos de mi mente Y espero nunca salgas del basurero en el que en mí ahora duermes Y en Neiva, Amalia Perdón En Monteníbano, Emanuel Pérez Ramos Dios los bendiga Germán, Alvarito, Julio y José Rodríguez Torres Por la educación del Cesar Abraza bien fuerte tu soledad, besa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor a tu ambición No soy mendigo de tu amor fatal Hoy decidí marcharme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor Hoy, 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 a metros de mi vida quiero verte Soy mucho pa' tu vida y eres de mala suerte Hoy te doyte bien lejos de mi mente Y espero nunca salgas del basurero en el que en mí ahora duermes Y esto lo gozan Jorge, Ramón y Sergio Los hijos de Poncho Gringo Ay, si le anuñen la carretica Nos vemos Hoy, 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 a metros de mi vida